tal bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras e información de última hora atención vienen tres nuevos tanqueros información que está calientica salió hace pocos instantes irán y venezuela vuelven a desafiar a eeuu no lo estoy diciendo yo está apareciendo calientico en medios de buena reputación y en inglés se dirigen tres nuevos cisternas de gasolina todo indica que es para venezuela pero ya fueron cargados el fox ya les voy a decir los nombres ya fueron cargados de unos 800 mil barriles de gasolina en irán y se supone que es para venir hasta venezuela en los próximos días ya cargaron tardarán entre 15 a 20 días en llegar aquí la información está en pleno desarrollo los tres cisternas van a más o menos una carga de unos 800 mil barriles la única duda que hay hasta los momentos es que ellos apagaron sus transponder sus equipos de transmisión satelital están ahorita mismo apagados cuando se acerquen al canal de suez por razones internacionales lo van a encender nuevamente y allí se va a saber exactamente si se dirigen a venezuela pero son tres cargueros te los digo de paso tres cargueros que fueron los mismos que vinieron a finales de mayo a paliar la escasez de gasolina que había en el país fueron estos mismos tres cargueros en ese momento fueron cinco los los nombres de esos cargados son faxón fortuna y forest estos tres vinieron en el mes finales de mayo y están cargando otra vez forest faxón y fortuna la información la está dando de manera exclusiva la empresa satelital tanker tracker tanker tracker está dando esta información ellos están diciendo a sus clientes de manera privada ya la información trascendió que estas tres embarcaciones empezaron a movilizarse desde irán hacia un destino que todavía no se ha confirmado pero que probablemente con muchas posibilidades sea venezuela dijo la empresa son 800 mil barriles ahorita mismo sus transponder están desconectados esto confirmaría como el segundo envío a venezuela en los últimos meses y esto es otra afrenta otro reto que le lanza maduro que le lanza irán a eeuu hay que recordar hay que recordar amigos míos que recientemente se publicó una información referida a que eeuu había incautado 1.1 millones de barriles de gasolina a irán que venían para venezuela días después se supo que era falsa esta información y que ahora está siendo demandada eeuu la desvió efectivamente pero no era para venezuela no venía de irán sólo que eeuu la desvió la incauto está en texas y ahora en el distrito de columbia las empresas verdaderamente dueñas de esa carga están demandando y nosotros tenemos un vídeo completo donde está esa información ahora a lo que voy a lo que voy el país está pasando por una crisis durísima de gasolina de escasez similar a la que cuando llegaron estos cinco cargueros fíjense vamos a compartir imágenes de la cantidad de vehículos en todas partes sea en el interior o sea en la zona central o sea en caracas hay una escasez prolongada pronunciada ahora maduro no es tonto maduro de confirmarse este cargamento de 800.000 barriles van a venir a paliar para que esté aquí de manera segura esa carga y sea distribuida poco a poco sobre todo para que no haya gasolina y haya suficiente gasolina para las elecciones esto está claro probablemente no sea el segundo envío por probablemente sea este envío y otro para ir paliando esta escasez ahora te voy a decir algo ahorita mismo según los dirigentes sindicales adversos al gobierno está paralizada desde el día domingo se paralizó el palito y la refinería de cardón están paralizadas según ha dicho eudis girot eudis girot es de la federación unitaria de trabajadores de petróleos de venezuela y él en entrevista con el diario del caraboveño decía que no hay gasolina en el país y que desde este domingo tanto amoay como cardón están paralizadas sea amoay y cardón en en falcón y el palito en carabobo están paralizados dice edwin girot que amoay venía venía procesando unos 85.000 barriles día y cardón unos 305 unos 60 mil para un total de 145 mil pero pero esto se ha visto truncado y no ha dado con las suficientes demandas que se supone que está entre 140 a 180 mil barriles día la demanda de todo el parque automotor de unos 10 millones de vehículos entre transporte motocicletas y vehículos y esto es lo que está pues llevando a efecto esta escasez ahora yo te digo lo siguiente que va a hacer eeuu de comprobarse en las próximas horas en los próximos días que estos tres cargueros con bandera iraní los que le incautaron la vez anterior no eran de irán ya está suficientemente documentado esa noticia que va a hacer en medio de unas elecciones que el presidente trump las está perdiendo por encuestas va a enfrentar a irán directamente para provocar un conflicto mundial va a dejar que estos tanqueros pasen libremente para apalancar a maduro y para que maduro vaya almacenando gasolina para los venideros meses que son claves para las elecciones del 6 de diciembre qué carta va a jugar eeuu son algunas de las preguntas que ahorita mismo se están haciendo especialistas y gente ligado a todo este ajedrez político que hay en venezuela qué va a pasar si tenemos una escasez pronunciada de gasolina si las dos principales refinerías que tenemos en venezuela las tres las dos principales no están produciendo lo suficiente y tienen muchos problemas para reactivarse porque como saben ustedes estas refinerías tenían tecnología y aparataje e insumo del país del norte qué ha bloqueado todo tipo de envíos de productos de insumos de tercerización y es irán el que está rescatando esas refinerías pero eso cuesta tiempo trabajo esfuerzo tecnología se cuesta una reactivación y no parece haber suficiente tiempo para que estas refinerías estén al cien por ciento y el mercado el mercado interno pues se restablezca maduro está jugando su ficha tener suficiente almacenaje de combustible antes de las elecciones para que no sea un foco de ataque por esa vía para movilizar a su gente por esa vía hay mucha tela que cortar nosotros estamos dando una información que está caliente y que está en pleno desarrollo y la vamos a ir monitoreando a lo largo de los próximos días para ver si efectivamente estos tres tanqueros estos tres buques se dirigen hasta nuestras costas en los próximos días lo dejamos hasta aquí espero sus reacciones sus comentarios muchas gracias y será hasta la próxima